Tuviste a mi vera y no te vi con tanta niebla Ahora salió de tosa mierda y no está cerca La vida da mucha vuelta, mami, no lo tenga en cuenta Que ahora estoy pa' todo lo que tú quieras Tuviste a mi vera y no te vi con tanta niebla Ahora salió de tosa mierda y no está cerca La vida da mucha vuelta, mami, no lo tenga en cuenta Que ahora estoy pa' todo lo que tú quieras Habibi, 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 Habibi Ana, chis'ni nimbusik, dhulti li fuu' el calve Narli, shuftik, hamakti li ranzi, narlu el Habibi, 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 Habibi Ana, chis'ni nimbusik, dhulti li fuu' el calve Narli, shuftik, hamakti li ranzi, narlu el Estuviste a mi vera y no te vi con tanta niebla Ahora salió de tosa mierda y no está cerca La vida da mucha vuelta, mami, no lo tenga en cuenta Que ahora estoy pa' todo lo que tú quieras Tuviste a mi vera y no te vi con tanta niebla Ahora salió de tosa mierda y no está cerca La vida da mucha vuelta, mami, no lo tenga en cuenta Que ahora estoy pa' todo lo que tú quieras Tuviste a mi vera y no te vi con tanta niebla Ahora salió de tosa mierda y no está cerca La vida da mucha vuelta, mami, no lo tenga en cuenta Porque ahora se va a Sony a esta cabra Estoy pa' todo lo que tú quieras Gracias.